Hola que tal a todos, les habla David Kady, quiero invitarlos a que sigan a Tropical Vivo a través de Instagram e Youtube No se lo pueden perder porque tienen un top 10 de Tropical Music a otro level, diferente, dile tú, diferente Todos los miércoles tienen ese top 10, no se lo pueden perder, dile tú Tropical Vivo Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer, a un pájaro volar, con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto Y que, si nos llaman de todo, y que, si nos juzgan o no Y que, si nos cierra las puertas, y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices, tú y yo Tú y yo Tú piensas que el sajero no es verdad Con hacer el amor estoy servida, pues créeme que no Que me siento gorrión, con el nido vacío Porque tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hablen Y que, si nos llaman de todo, y que, si nos buscan o no Y que, aquí solo contamos, tú y yo Y que, si nos cierran las puertas, y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices, tú y yo Y que, no me importa, no Y que, que hablen, que comencen, que tú y yo somos amantes Y que, si nos querés, y nos besamos y disfrutamos Y que, escondidas nos amamos Y que, si nos querés, y nos besamos, y disfrutamos Y que, que no me importa lo que digan ¿Y qué? Tú es, tú es ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?